Dice aquí a Pastora Consuelo, ¿es pecado ir a una iglesia o congregación aún a sabiendas de que el pastor anda en malos caminos? Yo creo que no es pecado para la persona. Yo creo que el que va no es el que peca. Pues ahí claramente lo que están diciendo, el que está en pecado es el pastor. Entonces, el problema grave con eso es que un pastor que está en pecado empieza a hablar de otros temas y no toca los temas en los que él sabe que está mal. Porque cualquiera, por lógica, no los va a tocar. Porque cómo habla de ese tema si sabe que él está ahí mismo. Y creo que no está bien ir. Y eso hace un daño terrible a las ovejas. Y eso destruye iglesias. Entonces, yo creo que no es pecado para la persona que va. Pero pues ahí el pastor pierde credibilidad. Yo creo que es para la gente bien complicado decir, pero este, mire, cómo se atreve a estar diciendo eso si anda en las que anda. Entonces, yo creo que eso, en vez de uno pelear y... Yo creo que lo más fácil es buscar otra iglesia. Sí, excepto que la iglesia sea de una denominación que se pueda cambiar al pastor. Porque si es de él, estamos fritos. O sea, si de una denominación yo no tiene la esperanza que ese pastor lo van a investigar y lo van a sacar, y yo sigo en esa iglesia, el que se va a hacer pastor. Pero si es el dueño del pastor, ahí sí estamos. Mejor buscar otra iglesia. O sea, ¿qué es para votar contra el pastor? ¿Qué es para echarnos, sí? A ese impío. Esa parte que dice la pastora, de que cuando el pastor está en pecado, usualmente no toca ese tema. Bueno, yo no lo sé. Porque cuando yo veo que un pastor, aquí había un pastor en Miami que siempre estaba hablando del sexo. Siempre hablando de santidad. Siempre hablando de esto y del otro. Y lo agarraron fuera de base. Lo que te quiero decir es que cuando alguien habla mucho del ladrón, de robar, etcétera, cuidado. Primera base, segunda base. Dime de qué presumes y te diré qué careces. Bueno, sí, pasó con un... Claro. Pasó... Claro, claro. No, no decir nombres. Yo lo conocí, un famoso evangelista. No, no diga nada. Un famoso evangelista. Aunque no diga nombres, se va a saber de quién es. Bueno, pero él lo confesó, ¿verdad? Estoy hablando del pastor Jimmy Swagger, un hombre de Dios. Sí, fue un caso público. Sí, fue un caso público. En algún momento, él tenía dificultad... Bueno, él lo agarraron, después lo confesó. No, 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 pero él tenía dificultad de que las muchachas, por ejemplo, de la iglesia, los equipos de voleibol, no podían jugar con pantaloneta. Tenían que usar con buzo. Y él era muy fuerte en cuanto a, ¿verdad? Que las mujeres, ¿verdad? No se tenían que exhibir, exhibir las piernas y todo. Entonces, los equipos de voleibol estaban tapados. No sé, los de natación, ¿cómo harían? O no había mejor, ¿verdad? Pero entonces, pero ya era, digamos, tal vez era un asunto que él estaba luchando. En el fondo había algo de él. En el fondo él estaba luchando y cosa que ahora, increíble. No te pierdas, cuando vas a Dallas, cuando vas a Dallas... Así es. Los asambleos están... Reconozco que él está subiendo ese canal. ¿Verdad? Le gusta la música y todo. Le gusta la música. Impresionante la música. Teme el nombre de Dios. Ok. Ey, qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube. Así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo.